La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días los retos de baile, los que siempre sigo una rávia, rávia. Las miradas, las tra cosas, y las mentes de robertas, las montañas, las montañas, las que en la gente han girado, las montañas, las babas y las lluvias, las lluvias. ¡Gracias! Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cuál es la fecha en Agustín? ¿Tú que venimos más? ¿Tú que ganas de celebrar? 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 ¡Gracias! 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 ¡Sauberta! ¡Gracias! 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 Aquets honores! Inferno, ensiu tots els timonis aquí! ¡Vas a fer a gira l'estesa! La ràbia de la presencia, t'es puc donar al sense trasporto per l'ai Hofi! Vida lema en la cana, los tiras de la capri De monta verdes y extracto, el joven que es de valles Y una respuesta de polgora, no hay los collos que recordan Las gestas de sus giros, resucitan los valles Las cosas de la ciudad, entre quienes acordan la lluvia de morrines La clima de la plaza, la plaza es peguen años Los centagres, tubs y dos, que exploten el tabal Trencant noms de masa, afuera, margurgies Que l'últim día emocionada, diga Somriu en el mes del viernes que ha fallado Ampucar con las pescitas, de la madrugua Y asurriu en el mes del viernes que ha fallado Y después de la casa mirada, yo no sé Porque para tu nascendrán, no va a ir Cantar, cantar, y la honra a ti Cantar, cantar, y se sabe a ti Cantar, cantar, y la honra a ti Cantar, cantar, y la honra a ti Cantar, cantar, y la honra a ti Como un niño sabe Cantar, cantar, y la honra a ti Música ¡Gracias! ¡Gracias!